Bien, cerró el museo. ¡Gracias! ¡Adiós, ¡ah! Eso sube cerca. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mierda, chico! ¡Hey, Víctor! ¡Mira quién es! El sucio vagabundo que te robó la billetera. Vamos, hijo. No tienes ni una chance. Entrégalo. Ahora, el anillo. ¿Qué anillo? ¿Quién te crees que eres, niño? No eres más que un sucio por dioserito de nadie. No eres digno para tocar estos objetos. ¿Qué diablos piensas que haces? Es solo un niño. ¡Deténgalo! ¡Paren al chico! ¡Dios santo! ¡Tiene el anillo! ¡Derriben la puerta! ¡Oh, Dios! ¡Se dirige al techo! ¡Atrápenlo! ¡Tiene cadenas! ¡Derribenla! ¡Deprisa! ¡Suéltame! ¡Oh, mierda! ¡Ahí está! ¡Oh, mierda! ¡¿Quién carajos son esos?! ¡Ven aquí, pequeño bastardo! ¡Ven aquí, pequeño bastardo! ¡Dispárate! ¡Ahora me disparan a mí! ¡Ahora me disparan a mí! ¡Se subió aquí! ¡Te tengo! ¡Lárgate, chico! ¡Te tengo, imbécil! ¡Ahora me disparan a mí! ¡No! ¡Lo tenemos! ¡Disculpe! ¡Aquí vengo! ¡No! 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 ¡Estuvo cerca! ¡Estuvo cerca! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Te vienes conmigo! . ¡Él está! ¡Mira qué tenemos aquí! ¿Estás bien? ¿Por qué tiemblas? Solo cierra los ojos. Esto no te dolerá. ¡Mira! Vamos. ¿Estás bien, chico? Relájate, niño. Estamos a salvo. Adelante. Ponte cómodo. Si no quieres... ¿Qué quiere de mí? Un poco de gratitud no estaría mal. Te acabo de salvar el pellejo ahí atrás. Gracias. Pero ¿de qué se las trae? Es decir, usted es ladrón, ¿no? Debe tener una idea. Eres toda una joyita, niño. ¿Cuál es tu historia? Mire, señor. Sin ofender. Pero ni siquiera lo conozco. Por cierto, Victor Sullivan. Y ahora viene la parte en que te presentas. Bien. Supongamos que me cuentas, ¿qué tiene de especial el anillo? Pertenece a mi familia. Solo lo quiero recuperar. Viene desde el mismísimo Francis Drake. Eso es. No sé cómo decírtelo, niño, pero Drake no tuvo heredero. Ningún hijo. No, bueno. No tuvo con su esposa inglesa. Bien, buen punto. Déjame verlo. Vamos, niño. Si te lo quisiera arrebatar, ya lo habría hecho. Gracias. Entonces, ¿qué es esto? Parvismagna. Sí, Parvismagna. Significa la grandeza de los humildes. Ese era su lema. ¿Sí? Verá, la reina Isabel se lo dio en 1581. Cuando volvió a Inglaterra después de circunnavegar el planeta. Fue cuando lo convirtió en caballero. ¿Estás seguro de que no lo aprendió en las calles? ¿Cómo un niño de tu edad sabe latín? Bueno, la monja insistió. Ah, fuiste a un colegio de pupilos. Linda manera de llamarlo. Bien, entonces. ¿Qué era todo ese asunto del anillo y ese astrolabio allá atrás? ¿Por qué no me cuenta usted? Usted trabaja para ellos. Mira, niño. Lo que el cliente quiere, yo lo obtengo. Por un precio. No hago preguntas. Es solo un trabajo. A mí me pareció bastante amigable. Sí, bueno. Igual, seguro me van a echar. Bien, mire. Primero, no era un astrolabio. Es como un dispositivo de decodificación. Mire esto. Al dar la vuelta al mundo, Drake navegó por las Indias Occidentales. Solo que dice que llevó seis meses llegar desde allá. Hasta acá. ¿Entonces? No dan las cuentas. Era un buen marinero. Como mucho, le habría llevado un mes. Máximo. Escondía algo. Algo grande. ¿Cuán grande? Algo como una misión secreta de la reina. Como millones en tesoros de saqueos que aún no se recuperaron. Muy grande. Gigante. Gigante. ¿Y ese decodificador tiene algo que ver con eso? Apuesto todo a que sí. Oh, genial. ¿Y lo tiene Marlow? No podrá hacer mucho. Sin la llave. Así que no vamos a ningún lado. Por ahora. Bueno, aún no me dijiste cuál es tu nombre. Y usted aún no me ha dicho que quiere de mí. Bueno. Mira. Tienes talento. Pero tienes mucho que aprender. Quédate conmigo y te enseñaré un par de cosas. Gracias. Pero estoy muy bien solo. Sí. Claro. Intentémoslo de nuevo. Mis amigos me llaman Sully. Nathan Drake. Nate. Drake, ¿eh? Bien. Veo un futuro promisorio, niño. Muy promisorio. Y... Se fueron. Todo bien, muchachos. Dios mío. Pensé que le ibas a poner un silenciador a esa cosa. Sully. No tiene sentido del drama. Claro. Todo ese alburoto. Esto se va a llenar de policías en un minuto. Salgamos de aquí. Podrías haber arrojado un par de trompadas, Charlie. ¿Qué dices? Apenas te toqué. Me diste un cabezazo. De acuerdo, de acuerdo. Me emocioné un poco con la situación. Tú dijiste que lo haga bien realista. Es mejor tenerlo como amigo. De acuerdo, ojitos claros. Atención. Van hacia tu lado. No los pierdas. Te dije que iban a morder el anzuelo. ¿Cuánto crees que tardarán en darse cuenta de que es falso? ¿A quién le importa? Por fin los hicimos salir. Ahora los seguimos hasta su agujero. ¿Te das cuenta de que todo lo que dice suena a obseno? ¿En serio? Vamos, movámonos. Vamos. Apúrate, Nate. Mierda. Esta inmundicia. Por aquí. No te muevas. No, no, no te muevas, hijo. Todo terminó. Vamos, movámonos. Vamos. Apúrate, Nate. Mierda. Esta inmundicia. Por aquí. ¿Qué? Vamos. ¿En serio? Vamos, Charlie. ¿Cuál es el problema? Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Todo se terminará pronto. Todo se terminará pronto. Todo se terminará pronto. Eso es, eso es. Oh, eso no estuvo tan mal. ¿Qué diablos te pasa? Nada, estoy bien. Está bloqueado. Un momento, podemos pasar por aquí. Sí, sí, claro. O podemos hacer un poco de fuerza. Qué idea. La pared es demasiado alta. Ven, movamos esto para allá. Lo tengo. Haz fuerza, compañero. No tenemos toda la maldita noche. Sí, gracias por la ayuda. Vamos, muévanse, holgazanes. Muy bien. Parece que no hay muros en la costa. Tienes que tener más cuidado con la cabeza, ¿sabes? Es, eh... Buenas noches, muchachos. Oh, ¿todo bien, querida? Parece que se escaparon del infierno. Ah, fue una belleza, Chloe. Todo marchó sobre ruedas. Es raro que estés tan callado. ¿En qué estás pensando? Bueno, me parece que Charlie disfrutó demasiado para mi gusto. Aquí vamos. Todavía me suman los oídos. Oh, por Dios. Ayuda a tener algo en el medio. Oh, parece que me perdí la diversión. Sí, parece que sí. Fue muy, muy catártico. Ah, qué gracioso. ¿Algún problema? No, demasiado fácil. ¿Estás segura de que no te vieron seguirlos? Segurísima. Entonces, ¿detrás de qué puerta se esconde la gran sorpresa? Detrás de esa... La verde. Llegaron hace mucho y desde ese momento está oscuro. ¿Crees que aún están allí? Bueno, no dejé de vigilar en ningún momento. No entró ni salió nadie. Ah, ¿crees que son realmente necesarios? Digo, no es que nos estén esperando. No subestimes a estos tipos. No se andan con vueltas. Sí, entraremos y saldremos sin que nadie nos vea. Así de simple. Sí, está bien. Pero si surgen problemas, primero disparas y después preguntas, ¿no? Amigo, me dio la tentación de simplemente traer de regreso ese maletín e irme. Sí, tu cara de póker es fatal, amigo. Confía en mí. Eso no es nada en comparación con lo que nos espera. A mi edad, bueno, más vale pájaro en mano. Oh. ¿No se los dije? Oh, por favor. Mira, espero que estés en lo correcto. ¿Creen que aún están allí? No vamos nada más a mandarnos por la puerta de adelante a ver qué pasa. Bueno, no podemos darnos el lujo de quedarnos aquí. Veré cómo entrar y ver. Ustedes tres se quedan aquí. Lo tengo. Lo tengo. ¿Todo bien por ahí arriba? Sí. Lo siento mucho. Lo siento mucho. No. 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 Lo siento mucho. Lo siento. Lo siento. Lo siento. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Vacío? Espera un minuto, ¿a dónde fue? ¡Mierda! ¿A dónde mierda se fueron? Esto no tiene ningún sentido. Necesito una mano con esto. Sí, sí, sí. Ok. ¿Ven algún coche? Yo no veo nada. No entiendo. ¡Mierda! ¿Curo que esta es la correcta? Sí, la puerta verde, estoy segura. Nate, estamos perdiendo el tiempo. Ese maldito maletín se ve cada vez mejor. Vamos, no pueden haber desaparecido, ¿no? Tiene que haber una explicación. Sepárense y busquen en los alrededores. Estaban aquí, ¿bien? Todavía se siente el olor del escape. Ey, por aquí. Miren esto. Marcas de neumáticos. Aún húmedas por la lluvia. Parece que el coche giró aquí. Ey, miren esto. ¿Algún tipo de mecanismo? Sí, quizás. Cuatro neumáticos, cuatro puntos de contacto. ¿Sali? Quédate allí. Ey, ustedes dos. Por allí, por allí. Muy bien, todos a la cuenta de tres. ¿Listos? Uno, dos, tres. ¿Y? Bueno, así sea. Esperen. Es la luz. Sali, apunta el rayo a la pared, como las luces de un auto. ¿Quién habla, carajo cadabra? Nate, ¿con quién estamos lidiando aquí? Es solo una forma de averiguarlo. Rastrearemos el coche. Tú vuelve a la furgoneta. Intentaremos seguir en contacto por radio. Cuando lleguemos al otro lado, ¿te aviso de acuerdo? Sí, donde demonio sea eso. Presta atención, cualquier cosa puede pasar. Puede ser una salida rápida. Sin duda. Es la mejor conductora que puedas encontrar, ¿sabes? Es lo que escuché.